Hola amigos, soy Toqueros, os presento el comienzo de la saga de Fallow 3. Os he presentado ya una vez que me han obligado a hacer el tutorial. Brevemente os explico de que la introducción es bastante coñazo, la verdad. Lo que ocurre es que está bastante bien. Simplemente os aviso de que empecéis directamente de la nada. Desde niño te obligan a hacer tu nombre, etc, etc, etc. Te obligan a tu aspecto y todo a medida que haces esa pequeña historieta en la que por circunstancias tienes que salir del búnker. No la explico porque si no pierde la gracia del juego. Eso lo dejo a uno mismo porque es el creador de tu personaje principal. Luego después sales aquí, a esta puerta. Puerta entrada al refugio 101. Y es cuando empiezas la historia. Ahora habría que descubrir, se supone que hay que ir a Megatón, que anda por... ¿Qué es eso? En teoría. Sí, es eso Megatón. Hay que ir hasta ahí. Luego allí tenéis el Capitolio y el Obelisco y todo. De Washington. Habría que descubrirlo. Recordemos que esto es un comienzo entero. Y bueno, y básicamente este es el inicio de la imagen de Fallout 3. No voy a hablar demasiado debido a que parece ser que el micro está fallando. Lo siento muchísimo. En siguientes vídeos no tendré este micro, así que dejad hablar un poco, a que las imágenes sigan por sí solas. Pues bueno, vamos a Megatón. Gracias. 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 ¿Dónde un tío? Hola, Miki. No tengo agua. ¿Qué movida? Vale. Vaya vertedero. Como podéis comprobar, soy nivel 2. Pero si eres de ese refugio, el refugio 101. Hace mucho tiempo que no veo uno de esos monos. Me llamo Lucas Sims. No. Una ciudad muy agradable a el sheriff. Así que por ahí van los tiros, ¿eh? Solo mientras nos entendamos bien. Este... La típica chapa de siempre. Tienda. Dormir. Hablamos de otra cosa. Muy bien. ¿De qué quieres que hablemos? A mi dinero. Bomba. ¿Qué pasa? Nadie... Nadie... Eso quedó... Eso quedó... Vale... Vale... Os voy a hacer un pequeño resumen de lo que es la bomba. Para el que no lo sepa. Es una misión en la que hay que desactivar esta bomba nuclear. En la cual, si tú desactivas la bomba, te da buen karma. Si la haces detonar, cosa que hay por ahí arriba en ese bar, que un tío loco te manda que la revientes, pues trae un poco de mal karma. Pero, lo compensa en lo que es el hogar en el que te hace residir. En pocas palabras. Si desactivas la bomba y te quedas, te dan esa chabola. Eso. Si la revientas y matas a todo o kiski que hay por aquí, que creo que solo sobrevive una chica, que se convierte en zombie o necrófaga, como quieras llamarlo, pues, te dan un chalet en una suite... Bueno, te dan más bien una suite en una habitación de un hotel, que hay muy para allá, para el fondo, en mitad del yermo. Así que cada uno... Tiene su decisión. La mía vas a reventarla, en cuanto pueda. Porque no quiero ese cuchitri. Ya sé lo que es... Bueno, que el cuchitri en sí no está mal. Que tiene todo lo justo. Pero eso de tenerlo todo cochambroso, pues, como que no motiva a nadie, ¿no? La verdad. Así que... Y además, solo hay dos casas. Esta y la otra. Así que uno mismo elige. Bueno, seguimos con la trama. Vamos a subir. Cierto, hay que ir ahí arriba, ¿eh? Por ahí no. ¿Cómo se entraba? Ah, por aquí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué ha habido con esto? Colin Moriarty. Me encanta ver caras nuevas por aquí. Eso sí, me temo que me has pillado, digamos que fuera de mi ambiente. Verá, soy dueño y propietario de Moriarty. Ya sabes, el bar. Pasa, hombre. Estás en tu casa. Tómate una copa o una docena, las que quieras. Tú y yo vamos a ser íntimos. Vamos a buscar a papi. Dios, eres tú. Eras solo un bebé. ¿Cómo has crecido? No te das por vencido, ¿eh, cabroncete? Ni antes ni ahora, por lo que veo. Cuánto tiempo. Ah, sí, tu padre pasó por aquí, pero se fue enseguida. Consiguió lo que buscaba y se fue. Supongo que tú harás lo mismo, ¿no? Pero, ¿tú te has parado a pensar en lo que has dicho? ¿De verdad te crees todo eso? Menudas trolas te han contado. Tu padre te trajo al refugio justo antes de que nacieras, para que estuvieras a salvo. Lo recuerdo bien, te quedaste en mi bar después de todo. Efectivamente, tu padre, su amigo de la hermandad del acero, y tú, que eras un pobre bebé destetado. Sentí mucho lo de tu madre. Pero eso ya da igual. El caso es que la puerta se ha abierto, ¿no? Papaito se ha ido. Y tú quieres una explicación. Quizá yo sepa dónde y por qué. Ah, ya veo. Me han contado los lavados de cerebro que hacen por ahí. Se lo oí a un tipo que huyó, no sé, hará cinco años. Oh, gran supervisor. Nacimos en el refugio y moriremos en el refugio. Oh, cuántas gilipolleces. Caray, estás mejor programado que nuestro propio ayudante, Will. Más vale que te espabiles. No quiero que nadie se aproveche de ti, ¿eh? Me cae. Me cae. Preocúpate de tus putos asuntos. Borde. Yo le... Hombre, tengo un bar. Aquí los rumores están a la orden del día. No sé qué te parecerá este. ¿Conoces a Lucy West? Una muy guapa. Pues tiene miedo. De qué o de quién no lo sé. Pero se conoce que anda aterrorizada. ¡Venga! ¡Venga! Solo los días la misma puta historia. Vaya. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza. Querido muchacho, estoy encantado de conocerte. Soy... El señor Burke. Y tú... Tú no perteneces a esta cloaca. Eso ya te hace bastante especial. Por fin. Alguien con un poquito de civismo y sentido común. Represento a ciertos intereses. Y esos intereses ven en esta ciudad, Megatón, un obstáculo para desarrollar un floreciente paisaje urbano. Aquí no hay nada que te ate, ni te afectan los asuntos, ni el destino de este pozo infecto. Podrías ayudarnos a erradicar este pequeño punto del mapa. La bomba atómica sin detonar que da nombre a esta ciudad sigue pero que muy activa. Solo precisa un poco de... Motivación. Tengo en mi posesión una carga de impulsos de fusión construida con un propósito concreto. Detonar esa bomba. Tú la adosarás a la bomba. Y luego recibirás tu paga. Muy generosa. ¿Qué dices? Eso es lo mejor. Sims es un idiota. Se enorgullece de... Efectivamente. La palabra de un hombre vale su peso en chapas. ¿Te lo dije, no? No era la radio. La emisora del enclave se oye sin problema. Tu cara no me suena. ¿Es que eres nuevo? Yo misma. Estoy buscando a alguien que esté dispuesto a hacer una entrega. ¿Te interesa? La verdad es que no tengo ni una chapa. Invertí todo lo que tenía en la compra de una choza en esta ciudad. Pero si decides ayudarme, estoy segura de que mi padre te pagará los gastos del viaje. ¿Te animas? Para que no lo sepa estoy viendo a la tía duplicada. Fijaos con la que abro y fijaos la que está sentada. Estupendo. ¿Podrías llevarle este mensaje a mi familia en el asentamiento de Arefu? Hace meses que no sé nada de ellos. En cuanto... ¡Más! ¡Es radio galaxia! Que últimamente se oye como el pull. ¡Que últimamente se oye como el pull! ¡No es un bar de esos, forasteros! ¡Más! 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 Tiro para adelante porque es... sin más. Al principio la información, cada uno la tiene que oír. Yo como ya sé lo que dicen, entiéndolo mucho. No es que sea mi primera vez en este juego. ¡Vaya! ¡Otro de esos maricas soplapollas del yermo! Tú estás... Hombre... No lo dirás en serio. ¿Que no tienes diez chapas? Y hay que ser primo para no poder reunir ni diez putas chapas. ¡Vámonos! No me has oído. Piel suave, ¿te pongo algo? No sé, una copa, lo que tú me digas, de verdad. Tío, no sabes cuán... Para ti, lo que sea. Vamos a vender... Hasta luego, borrachuzo. Ven para acá. Quiero hablar contigo. Claro, Jerico, ¿no? ¿De qué quieres hablar? Mira, no me vengas con mi amor. Millares gratis. Lo demás ya es otra historia. Ahí va. Merece la pena. ¿Dónde está? ¿Dónde está? De vez en cuando está bien hacer este tipo de cosillas. Vale. Un poco de karma malo tampoco viene mal. Bueno, por lo que veo... Se hace de noche. Por cierto, para el que no lo sepa, solo te dan una casa una vez que revientas eso o salvas de que explote eso. Así que... Así que, apañado estamos. Un chorrito. Vamos a... Seguir descubriendo el mapa. Por cierto, para el que no lo sepa, si tienes un ordenador medianamente decente... Y si quieres jugar al Fallout 3, sea pirata u original, da bastantes problemas. Así que hay que modificar algún que otro archivo interno del juego. ¿Vale? Eso se mira en internet, cómo hacer que funcione Fallout 3 o algo parecido. Y hay más que otro foro que lo explica. Es muy fácil, simplemente hay que escribir un par de palabras y ya está, en un texto, dentro del archivo. Vamos a comercial. Un abisbol, cafetera, cuchillo. Al final el dinero de la guerra no sirve ni para el culo. No sirve, no sirve. No sirve, nada, 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 nada. Es pasura que tenía guarda y al final son 77 chapas. No sirve, nada, 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 nada. Sí, hombre. Venga, sí, me compro uno Escopeta recortada, ¿no? Una bajita tampoco Y eso tampoco Ayuda, estimulantes Siempre 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 No, no tengo dinero Se supone que tengo que ir hacia allí Bueno, antes de nada Hay que modificar el atuendo Se ve un poco raro Bueno, tendré que cambiar el cuadro de imagen Bueno, muy importante Ahora vamos a Arma ¿Qué arma ponemos? Pues, por sentido común Ropa Pues, debería ser esta Y esto sería lo idóneo Y quedaría así guapetón Pues nada A patear mundo Lentamente Pero a patear mundo Qué guapo eres Hola, hola No está nada mal Nunca se sabe Esto me ha malo este juego Que hay que andar Y andar Y andar Y andar Bueno Este es el supermercado Aquí hay maníacos Creo Sí, bueno Sí Aquí hay un consejo Esto es un supermercado ¿Vale? Aquí atrás Hay maníacos Que esclavizan Matan a la gente Las cuelgan Aquí Ahora nada más Empezar Siempre andan luchando Unos maníacos Contra gente Si te das vida Los sueles matar Antes de que ¿Ves? Ahí están Ah no Es un perro Parece un perro aquí Esta vez ha cambiado Aquí suele haber unos pobrecillos Que va a ser que esta vez No Vale Ahí está La bola de cristal Los ha matado El bicho Es que es verte la mía Oye Oh mira Nunca con las palas Aquí No Ha muerto ¿Ves? Esto es lo que me refería Esta gente está viva Seguramente que antes de Ala Te cagará otra vez ¿Ves? Esta gente El tío bailante Ala Pues siempre Esto como las tostadas Eh Nota Nota de que Siento haberlo robado Merece recuperarlo ¿Te acuerdas del antiguo desguace del norte de las ruinas de Bethesda? Busca en el autobús Quemado en el extremo noreste Junto a un viejo vagón de carga rojo Dile a Loren Que aún la quiero Y que siento mucho Todo lo ocurrido Espero que alguien lo encuentre Antes de lo que Lo que los buitres Lo destrocen Vale Tu querido hermano John Ahí estaría La contraseña Mucha chapa Joder Nota de papá Espera Jonas Primero tengo que grabar esto No sé Muy bien Cómo decirte esto Espero que lo entiendas Pero quizá Te enfades Me lo pensé mucho Pero al final Decidí que lo mejor Era que no lo sabías Las cosas Podrían haberse torcido De lo lindo Y nadie sabe Cómo reaccionará El supervisor Cuando se consigue Lo mejor es que Me eche a mí Toda la culpa Bueno Es evidente Que ya sabes Que me he ido Era algo Que tenía que hacer Pero ya eres mayor Y no me necesitas Quizá algún día Las cosas cambien Y podamos volver a vernos No puedo decir Que volví a ir Ni a dónde ir No quiero que me sigas Dios sabe Que la vida en el refugio Es por fin Pero al menos Es por fin Me basta saber eso Para irme No quiero meterte prisa Doctor Pero me quedaría más tranquilo Si resolviéramos esto Vale Adelante Adiós Te quiero El poema Que me han regalado En el refugio Desactivar la bomba Opcional Preguntar a Leo Farón El latón Para comprar metans Para mejorar La habilidad Explosivos Entregar mensaje Radio galaxia Es el primero Vale Vale Comento El agua está irradiada Hola Hola Voy yo por ahí No voy Pero es que me pide a gritos Eso Un ojo 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 ¿Cómo que tío le va? Todavía no me has disparado. ¡Qué novedad! Mis hermanos me expulsaron. Intenté que comprendieran que la vida era más que luchar y matar. Pero no quisieron escuchar. Ahora vago por el yermo, esperando encontrar un sentido a la vida antes de morir. Para el que no lo sepa, esta es la primera vez que veo a este tío. Y he jugado 5 veces a esta versión de juego. En la Play 3, en el ordenador, en general. Y es la primera vez que lo veo. En este vídeo estoy viendo cosas que no sabía antes. He descubierto quién es el cíbor, que es algo que solo al final del juego, o casi más al final del juego, se sabe. Y es la primera vez que conozco al origen del tío. Es una de las mujeres que estaba en Megatón. Y ahora este tío, que no sé de dónde sale. Sí, hay uno igual, pero es diferente, que es el compañero. Pero este, este es nuevo. Curioso. No lo sé. Siempre me han llamado así. Quizá fuera mi nombre antes de convertirme en esto. O puede que lo leyeran un libro hace mucho tiempo. No lo sé. Traté de detenerles. Pero no me escucharon. De no haber escapado, me habrían matado. Por favor. Hombre, para el único bueno que hay no lo voy a matar. Para allá no, que están esas ando por saco. Y lo último que quiero es que me lo maten. No me fastidies. Esto es ahora. Lo bueno que hay no lo voy a matar a esta gente. Mierda. Mierda. Con perdón, pero es la verdad. Por esto. Por esto. Oye, lo he matado. Fíjate, que cosas. Hola. Y algo ha volado por ahí. Admira. ¿Dónde ha cofres? Bueno, cuántas cosas bonitas. Ahora la pregunta es... Aquí ya habían tíos ¿Dónde han acabado? Hola ¿Qué traes? ¡Uy! ¡Qué basura! Y aquí ha caído otro No, ha caído por aquí Lo he visto volar Vaya rabia ¿Esa es una puerta? El refugio ¿Qué refugio? Ahí va la leche Vamos a grabar Lo último que me apetece es Ahí va ¿Se acuerda? Entenda La vez No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.